En el sindicato de las arañas amenazan con paro general para que de una de los elefantes sepan que no es gratis subalancear alguien tiene que trabajar, pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar, teje que te deje con seda fina produciendo tela sin descansar, alguien tiene que trabajar y los elefantes se balanceaban, disfrutando mucho su actividad y en su diversión no se percataban, de los pobres bichos que trabajaban sin parar teje que te deje que te deje, te deje que te deje, te deje que te deje sin parar en el sindicato de las arañas amenazan con paro general para que de una de los elefantes sepan que no es gratis subalancear alguien tiene que trabajar, pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar, teje que te deje con seda fina produciendo tela sin descansar, alguien tiene que trabajar y los elefantes se balanceaban, disfrutando mucho su actividad y en su diversión no se percataban, de los pobres bichos que trabajaban sin parar teje que te deje que te deje, teje que te deje, te deje que te deje sin parar Teje que te teje sin parar Teje que te teje sin parar